... 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 ¡Gracias! 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 Me la da Gaby Sagarrigoy, el último. La agarro y veo que estoy mano a mano y empiezo a encargar por afuera. Y nada, me sale arquero y me gusta mucho tirar por afuera y pegar. Divinado más cómoda contra roya y edición por el tipo verme. ¡Gracias sait que se siguen enganchar los garrillos en España! Y esta traktora y hasta por encima de los garrillos deben cberlarse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias sí! ¡Gracias, así, cada AF! ¡Gracias! 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 La del arquero, justo la agarro, me queda ahí clavada, la agarro con la mano y dije, la cueva al techo o la cago en un ángulo. Y justo la tiré, entró, con suerte entró. ¿Se practica en la semana eso? Y de ese cuando practicábamos, pero la mayoría la tiró a la tribuna igual. ¡Gracias! 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 Un partido muy cerrado, que costó abrirlo, costó mucho abrirlo, pero una buena contra la pudimos abrir, después nos pudimos ir con la ventaja del 2-0, lamentablemente cuando estaba terminando el primer tiempo nos hacen un gol medio raro, pero un golazo, pero después bueno, en segundo tiempo pudimos jugar mejor, pudimos llegar al gol y nada, nos fuimos justos vencedores. No sirve bien la victoria, nada, estamos sumando puntos partido a partido, esto suma para entrar, para acelerar en lo que resta del año. Bueno Mati, ¿cuál es la explicación que le das a esta victoria de GES 5-2 versus Comunicaciones? La clave fue estar concentrado desde el principio, ya desde la entrada en calor bien motivado, se hizo duro la verdad, se hizo duro al principio, hasta que abrimos el marcador, después ellos nos descontaron.